Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Iniciamos el día de hoy prácticamente con la unidad número 5 correspondiente a lo que es los modelos de redes. Bueno, la idea del día de hoy es hablar sobre la unidad número 5 correspondiente a los modelos de redes. Aquí vamos a ver lo que es dos tipos de modelos. En función de eso vamos a ver algunas definiciones y algunas terminologías directamente. La idea de hoy es qué significan prácticamente estos modelos de redes y para qué se utilizan en la parte de investigación de operaciones. Y en función de eso, qué nos permite directamente resolver a través de estos algoritmos. Porque prácticamente son algoritmos que se utilizan para directamente resolver problemas en las cuales nos permite directamente modelar y resolver a través de lo que llamamos nosotros nodos conectados por RAM. Bien, entre esos tipos de problemas directamente tenemos lo que es el diseño de una red de oleoductos. Otro ejemplo puede ser las rutas más cortas entre puntos geográficos usando una red existente de carreteras. Otro aspecto o punto a determinar a través de estos modelos de redes es la determinación de un cronograma de fechas de un proyecto. Específicamente a través de que esto es el famoso, y si revisaron ustedes en la plataforma, aparece lo que es la metodología PERS-CPM. También podemos resolver lo que es el itinerario de un costo mínimo desde campos petroleros hasta refinerías en una red de oleoductos. Pero específicamente para qué vamos a utilizar nosotros estos modelos de redes es directamente para resolver problemas de transbordo o los famosos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer directamente aquí en esta parte? ¿Qué es una red? La red directamente se compone por un conjunto de nodos unidos por arcos o ramas. Entonces, nosotros tenemos estos tres nodos. Automáticamente, lo que es directamente el nodo serían estos circulitos, ¿verdad? Entonces, aquí sí decimos nosotros, este sería el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. ¿Bien? ¿Qué pasa? Los arcos serían las ramas, ¿sí? En este caso, la unión de cada uno de los nodos. Entonces, aquí, directamente utilizamos esto aquí. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Entonces, la notación para escribir una red es la siguiente. Paréntesis N, coma... ¿Ok? ¿Y qué es la N? La N es el conjunto de nodos. ¿Bien? Y la A es el conjunto de ramas. Si yo pregunto cuántos nodos existen en este pequeño esquema o árbol. Son tres nodos. ¿Bien? Yo nada más dibujé dos ramas. ¿Ok? Que va del 1... Que va del 1... Aquí. Que va del 1 al 2, ¿verdad? Y dos a tres. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todo lo que se asocie con cada red hay un flujo. Entonces, el flujo, en este caso, por decir algo. Tenemos el ejemplo del tráfico de una carretera. ¿Bien? Entonces, el flujo máximo puede ser finito o infinito. O sea, que yo puedo tener una serie de... A ver... De nodos infinitos. ¿Verdad? O finito. Entendiendo del tipo de problema a plantear. ¿Ok? Se dice que el arco está dirigido y permite el flujo positivo. Directamente, en este caso, de la dirección. ¿Ok? Tenemos lo que es una ruta. ¿Qué es la ruta? Entonces, la ruta... Vamos a ver si yo puedo hacer esto. La ruta... ¿Verdad? Es un conjunto... De arcos... Que tienen... Dos puntos... Distintos... Se pasan... A través... A través... A través... De otros... Nodos. ¿Ok? ¿Bien? Entonces... ¿Qué es la ruta? La ruta... La ruta es un conjunto de arcos... Que unen dos puntos distintos... Y que pasan a través... De otros nodos. ¿Bien? Entonces tenemos esta... Esta... Nótica por aquí. Ajá. ¿Y qué es un árbol? Entonces... Un árbol... Un árbol... Que es una red... Conectada... Libre... De ciclos... Compuesta... Por... Por... Un... Subconjunto... De... Nodos... Ok... Entonces... ¿Qué es un árbol? Tenemos aquí... Que el árbol... Es una red... Conectada... ¿Verdad? Libre de ciclos... Compuesta... Por un... Subconjunto... De nodos... El dibujito... Que está aquí... ¿Verdad? El dibujito... Que está aquí... Prácticamente... Es... Un árbol... ¿Ok? ¿Bien? ¿Por qué? Porque va del nodo 1... Al nodo 2... Del nodo 2... Al nodo 3... Y va en una misma dirección... Ah... Pueden haber problemas... En las cuales me indiquen... Eh... Dirección... A ver... Que vaya... Eh... Direccional... Si lo puede haber... ¿Ok? Tenemos también... Lo que es... Directamente... El árbol de expansión... O... De extensión... No sé... Árbol... Árbol de extensión... Árbol de extensión... ¿Y qué viene a ser el árbol de extensión? ¿Qué viene a ser el árbol de extensión? Es un árbol... ¿Qué viene a ser el árbol de extensión? ¿Qué viene a ser el árbol de extensión? O... Es un árbol que une todos los nodos de la red... Ah, supongamos que aquí entonces podemos agregar lo que es otros nodos. Entonces, supongamos que aquí está el número 4 y aquí sería el número 5. ¿Sí? Pero entonces esto va en esta dirección. ¿Bien? ¿Ok? También tenemos lo que es el árbol de extensión, en este caso de expansión mínima. Y es uno de los tantos métodos que vamos a utilizar. Entonces, árbol de mínima expansión. Entonces, que une todos los nodos de la red con la mínima... Con la mínima longitud total... De las ramas de conexión. Árbol de mínima expansión une todos los nodos de la red con la mínima longitud total de las ramas de conexión. Entonces, uno de los métodos es el de mínima expansión o mínima extensión. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Entonces, vamos aquí a... Pasar a otra hoja. Pasar a otra hoja. Pasar a otra hoja. Pasar a otra hoja. Y decimos... Entonces, aquí decimos directamente... Tenemos... Vamos a decir, lo tenemos aquí... ubicar, examinar, ejercicio de mínima extensión o expansión, bien, ejercicio, la empresa, ahí tengo todavía interferencia, por favor, a ver, revisen sus micrófonos, por favor, gracias, a ver, tenemos ejercicio, la empresa cable, te lo tengo, proporcionará servicio de cable a seis desarrollos habitacionales, las posibles conexiones, indicando las millas en cada árbol, determine el árbol de extensión mínima, para que conecte todos los nodos con las mínimas longitudes posibles de cable, a ver, entonces, tenemos este ejercicio, ¿verdad? Vamos a picarlo aquí arribita, bien. Nos dan el, en este caso, el árbol, entonces, tenemos, ¿cuántos desarrollos habitacionales tenemos que dibujar? En este caso, serían seis, entonces, estamos hablando en este caso de seis nodos, entonces, la red quedaría de esta forma. Entonces, aquí tenemos los seis desarrollos habitacionales, entonces, ¿cómo nos vamos a identificar? Nos identificamos de la siguiente manera. Aquí, en este caso, el uno, el dos, aquí el cinco, aquí el tres, aquí el cuatro, y aquí el seis. Bien. Y las millas correspondientes serían las siguientes. Aquí sería una milla. Aquí sería... tres millas. Aquí sería... ... nueve millas. Aquí sería... ... seis millas. de uno a tres hay cinco millas bien de uno a cuatro hay siete millas de cuatro a tres hay cinco millas de cuatro a seis hay tres millas de diez a seis millas entonces ese es el árbol para este problema tenemos seis desarrollos habitacionales y cada una de las conexiones en este caso las ramas las ramas o los arcos ¿verdad? cada uno tiene sus millas que necesita ¿verdad? casos de cable para poder instalar esta empresa el servicio bien entonces procedimiento directamente para la mínima expansión o extensión une todos los nodos de la red con la mínima longitud total ¿verdad? si nos vamos a la a la a la a la anterior ¿sí? dice tenemos esta árbol de mínima expansión une todos los nodos de la red con la mínima longitud total de las ramas de conexión entonces nosotros tenemos el siguiente ejercicio ¿bien? y queremos aplicar directamente con la mínima expansión entonces ¿cómo procedemos? nosotros tenemos que ver ¿verdad? a ver nosotros tenemos aquí el nodo número uno ¿verdad? y observamos que inicio directamente con en este caso el uno iniciamos ¿verdad? y hay conexión con el dos el uno hay conexión con el tres el uno hay conexión con el cinco y el uno hay conexión con el cuatro ¿bien? pero yo necesito ¿verdad? que sea la mínima extensión entonces ¿cuál sería la mínima extensión? a ver que yo aplicaría directamente para poder ir resolviendo el problema entonces del uno al cuatro hay siete millas si me voy yo del uno al tres hay cinco millas si me voy del uno al dos hay qué hay una milla y si me voy del uno al cinco hay nueve millas ¿cuál sería la mínima? longitud como tal en este caso ¿verdad? sería del uno al dos entonces me voy directamente voy a colocar aquí en este caso sería del uno al dos bien porque es la mínima en este caso mínima extensión de longitud como tal ¿bien? ah yo ya tengo el uno y el dos de conexión ¿cuál es de ese unidos de conexión con la mínima extensión? ahí hay mucho ruido me voy con la mínima extensión a ver el dos en este caso conecta ¿con quién? con el cinco ¿verdad? y hay de una longitud de tres millas el dos conecta con el tres y hay una longitud de seis millas ¿bien? el uno conecta con el tres y hay una longitud ¿de qué? de cinco millas y el uno conecta con el cuatro y sería una longitud de siete millas ¿cuál sería la más corta en este caso poder yo hacer la ¿perdón? a ver a ver ¿quién interviene? sí hay mucha interferencia Fernanda mi nombre es Jessica ajá a ver dígame Jessica ah pues profe este bueno llegué un pelín perdida tranquila que esto va a quedar grabado ah chévere chévere si es que pues acabé de llegar tranquila tranquila bien a ver ¿cuál sería entonces? ya tengo conectado el nodo uno y el nodo dos necesito otra conexión pero que sea con la mínima extensión el seis no me sirve ¿verdad? que sería el tres el cinco no me sirve tampoco ¿verdad? y el siete tampoco me sirve que hay conexión con el cuatro ¿cuál sería? el cinco ¿verdad? ok sí sí ya eso era así no no soy ya en el le mandaron tera con la tera pues mejora a ver entonces sería que yo se voy al tres yo se voy con este otro marcador bien tengo la conexión de uno dos y cinco con la mínima porque aquí está de una milla y aquí está de tres millas ¿sí? ok bien ah yo ya tengo esta conexión una tres cinco de esta conexión por favor apaguen sus micrófonos de esta conexión ¿cuál sería directamente la que yo conecto con otro nodo que sea de menor extensión o longitud? a ver si yo me voy por el cinco ¿verdad? aquí la conexión sería que nueve y retornaría directamente a uno ¿sí? esa no me sirve yo me iría aquí por la dos que sería conexión con seis puede ser esta alternativa ¿verdad? la de unión con seis o puede ser esta alternativa de unión con cinco ¿cuál sería la menor? la que va de uno a tres ¿sí? a ver ¿estamos claros? entonces aquí sería me voy con otro marcador aquí sería uno dos cinco ¿verdad? cinco sería cinco sería aquí tres pero tres unido con directamente con uno entonces ¿cómo me quedaría esto? esto me quedaría de la siguiente manera paso para la siguiente página entonces esto me queda uno dos cinco y tres entonces aquí sería uno que va con una milla al dos ¿bien? en este caso al cinco que va el cinco con tres ¿bien? y que del uno va al nodo tres cinco millas ¿bien? hasta aquí vamos bien ok entonces tengo el nodo uno dos cinco y tres nodo uno dos cinco y tres con la mínima longitud en cada una de las ramas o arcos entonces si yo ya tengo conectado estos cuatro nodos me faltaría el nodo cuatro y el nodo seis a ver si yo desde el nodo tres hay cinco millas y desde el nodo uno hay siete millas ¿cuál escojo? el siete o el cinco a ver muchachos el cinco bien el cinco Manuel bien ok Clay Smart el cinco bien ok Landy bien el cinco ¿por qué? porque es la mínima extensión en este caso longitud en millas entonces voy del tres al cuatro entonces lo dibujo aquí vamos a dibujarlo aquí del tres al cuatro del tres al cuatro voy con cinco millas bien ah entonces yo voy a utilizar otro color vamos a utilizar color rojo entonces yo ya tengo esta conexión ¿sí? ok bien me faltaría ¿qué? el nodo en este caso el nodo seis ¿con qué longitud en este con qué rama o arco me voy en la mínima extensión de longitud en este caso expresado en millas ¿con cuál me voy? con el diez con diez millas que sería de tres a seis o me voy con de cuatro a seis con tres millas faltaba el último nodo en este caso el nodo seis bien y tenemos que hacer utilizar la mínima extensión en este caso de millas la longitud entonces o es de tres a seis que son diez millas o es de cuatro a seis que son tres millas bien entonces de cuando nos fuimos todos habían dicho que era de cuatro a seis sí corroboramos sí perfecto ¿quién habló? Jessica profe ok gracias Jessica bien entonces pasamos a esta entonces aquí sería la número el nodo seis ¿verdad? el nodo seis ahora rojo negro el nodo seis y sería la millas en este caso sería tres ¿ok? bien entonces este sería el resultado del problema en función utilizando lo que es la extensión ¿sí? aquí como lo dijimos en las pequeñas noticas que teníamos aquí ¿verdad? el árbol de mínima expansión o mínima extensión ¿sí? que une todos los nodos de la red con la mínima longitud total de las ramas de conexión entonces entonces lo que estamos viendo aquí es que hicimos ¿verdad? la conexión de todos los nodos con la mínima longitud en función que está expresado estas ramas o estos arcos están expresados en millas ¿bien? ¿claros aquí? de todas maneras ¿cómo vamos a ejercitar estos tipos de problemas? yo voy a colocar uno o dos ejercicios ¿verdad? para en el transcurso de a ver de hoy o mañana para que ustedes ejerciten y tengan pues práctica al momento de como lo hemos trabajado en las anteriores unidades hemos hecho ejercicio y bueno la idea es que ejerciten pues para que ustedes pues si se les presenta alguna duda o inquietud por favor la puedan plantear para todos en el link de dudas de la unidad ¿listo? ok muchachos vamos a ver entonces ese es un tipo de problema de modelos de red vamos a ver ahora lo que es la ruta más corta ruta más corta ruta hay por no aló es anual dice determina determina la ruta con la distancia más corta entre 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 un nodo de origen ah bueno le decía uno de destino pero pero vamos a la de el sexo ¿no? ¿sí? ¿sí? ok entonces tenemos esa notica entonces un otro otro tipo de modelo de red es la ruta más corta que se entienda la ruta con la distancia más corta entre un nodo de origen y un nodo de destino si transparece en octubre tiene la oportunidad de necesitar el examen ajá si rampa el examen tiene la oportunidad puede silenciar el audio por favor ok entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? entonces vamos a tener vamos a iniciar directamente con un ejercicio entonces voy a insertar aquí directamente ejercicio o ejemplo con ruta más corta ok estamos observando entonces este es el ejercicio la siguiente red muestra las longitudes en millas entre diferentes ciudades representadas por los nodos encuentre la distancia más corta desde el nodo uno al resto de la ciudad entonces tenemos la siguiente red tenemos aquí un nodo dos nodos tres nodos cuatro y cinco entonces aquí tenemos el nodo uno el nodo dos el nodo tres el cuatro y el cinco y tenemos aquí también expresado en millas entonces aquí tenemos cien millas aquí tenemos expresado es de cuatro al dos o sea la flechita va así de esta manera aquí tenemos expresado ahí ya va aquí tenemos expresado quince millas bien aquí tenemos expresado cincuenta millas aquí tenemos expresado sesenta millas hoy sesenta millas aquí tenemos expresado del tres al cuatro tenemos expresado a la flechita va así en esta dirección tenemos expresado diez millas aquí tenemos expresado del dos al tres tenemos veinte millas bien del uno al tres tenemos treinta millas treinta ok bien esta es la este es el árbol ¿sí? ¿qué necesitamos nosotros? entonces vamos a colocar una nótica por aquí otra notita ¿qué necesitamos? nosotros necesitamos por supuesto identificamos un arco un arco ¿verdad? de la red lo identificamos con con i coma j ¿bien? entonces en este caso el arco de la red lo identificamos con i y con j ¿bien? ¿cómo etiquetamos directamente para esta red? ¿cómo la etiquetamos? entonces nosotros vamos a etiquetar ¿verdad? de la siguiente manera donde u su i es la distancia distancia del origen al nodo i al nodo i ¿bien? ajá esa esta sería otra ¿verdad? u su i es la distancia del origen al nodo i ¿bien? tenemos también lo que es que d i j que sería esto prácticamente es como vamos nosotros a identificar es igual a la distancia distancia del arco i coma j ¿bien? ah tenemos aquí ¿bien? de i j la distancia del arco i j ¿bien? y ¿cuál es la etiqueta directamente para poder nosotros resolver este ejercicio con el método en este caso con el método de la ruta más corta entonces vamos a utilizar que el etiquetado el etiquetado el etiquetado viene a ser lo que es entonces vamos a utilizar en este caso u sui más de i j coma i entonces este es el etiquetado el etiquetado directamente para identificar cada nudo entonces en este caso ya va eliminar eliminar ok este va a ser el etiquetado ¿sí? para poder resolver directamente el ejercicio entonces nosotros tenemos que encontrar la distancia más corta desde el nodo uno la distancia más corta desde el nodo uno al resto de las en este caso al resto de las ciudades entonces arrancamos si nosotros empezamos directamente con el nodo uno ¿verdad? podemos irnos a ver si aquí podemos ir directamente vamos a ir colocando vamos a colocarlo con otro color entonces yo puedo decir iniciar aquí tenemos que es que lo antecede al uno no antecede nada por lo tanto es cero ¿sí? cero coma en este caso ¿qué tenemos aquí directamente el nodo uno ¿verdad? el nodo uno ¿sí? bien si nos vamos directamente para el nodo dos ¿verdad? y es aplicando prácticamente está está el etiquetado directamente donde usuí ¿quién es? usuí es la distancia del origen al nodo y ¿bien? entonces en este caso sería ¿cuánto? aquí en el nodo dos a ver sería ¿cuánto? sería cien ¿verdad? que sería las cien millas porque en este caso tiene que ser ¿qué? la distancia del arco sería cien ay otra vez el ruido Dios mío a ver cien ¿verdad? ¿y quién lo antecede? ¿quién lo antecede en el nodo? en este caso ¿quién lo antecede muchachos? a ver los escucho en el chat a ver el dos ok pero directamente aquí en este caso viene para acá es que claro en este caso sería a ver estamos ubicados en el dos ¿sí? pero ¿quién lo antecede? en este caso sería el uno ¿sí? ¿bien? ajá esto si me vengo por el nodo uno si yo me voy en este caso por el nodo a ver hasta aquí vamos bien el nodo ¿verdad? dos ahora con el nodo tres que en este caso serían las treinta millas y ¿cómo lo identificaría? sería lo que tengo aquí en distancia que sería millas sería treinta ¿verdad? ¿y quién lo antecede en este caso? lo antecede el uno ¿sí? a ver ok bien pero yo también tengo tengo aquí la ruta directamente en el nodo tres tengo que me antecede uno ¿verdad? con treinta millas pero si yo vengo desde el uno ¿verdad? para acá desde el uno arranco todo esto al dos y paso al tres ¿verdad? en este caso yo vamos a ver si yo puedo ubicar aquí un momentico aquí otro nodo si hago la ruta en este caso que procede de dos ¿cómo quedaría el otro etiquetado? el otro etiquetado quedaría la sumatoria aquí usuí más de su i j ¿sí? en este caso sería los 100 que tengo aquí acumulados más 20 sería aquí 120 120 pero ¿qué procede de dónde? que procede en este caso de dos ¿sí? ajá y en este caso tengo dos etiquetas en el nodo 3 mi pregunta ¿con cuál me quedo de esas dos etiquetas? a ver por favor contéstenme ajá con la uno con treinta uno ajá con la menor perfecto ¿por qué? porque precisamente estoy aplicando el problema de ruta más corta entonces esta vamos a a qué esta vamos a tacharla eliminarla entonces existen etiquetas ojo existen etiquetas permanentes como esta 31 y existen etiquetas que son temporales pero ¿cómo voy a hacer? ¿por qué son temporales? porque voy a hacer la comparación dependiendo de los arcos que se me generen en el problema yo voy a tenerla como temporal ¿por qué? porque yo tengo que escoger de las dos la que tenga la ruta más corta ¿bien? ok continuamos si me voy para el nodo número cuatro ¿cómo me quedaría? a ver ah el número cuatro no a ver el número dos el número dos también me llega del cuatro ¿sí? ¿cuánto quedaría aquí en este caso? a ver ¿quién me contesta por favor? profe las millas ¿de dónde salen? las millas son los números que aparecen en cada uno de los arcos esas son las longitudes y en este caso vamos a utilizar la unidad llamada milla ok bien ajá en este caso ¿cuánto quedaría? si yo me ubico ¿verdad? en este en este mismo nodo quedaría de cuatro a ver aquí sería voy a voy a hacerlo en color rojo quedaría ¿qué? ¿cuánto vendría directamente de a ver en el cuatro puedo hacer este o puedo hacer este pero en el cuatro puedo hacer el dos o puedo hacer el cuatro pero en el cuatro cuántas millas tengo o cómo me queda etiquetado vamos a utilizar el azul que es con lo que estamos utilizando porque el rojo estamos utilizando es para tachar en este caso ¿cómo me quedaría aquí? a ver ya tengo aquí treinta yo tengo aquí que del tres al cuatro tengo diez pero tengo aquí treinta acumulado aquí sería cuarenta entonces aquí sería cuarenta ¿verdad? que me viene del nodo tres coma tres bien ah como yo ya tengo este nodo yo puedo irme al nodo dos y obtener otra etiqueta bien entonces yo voy a borrar un momentico aquí esta raya porque esta raya indica prácticamente es esta raya indica a ver aquí me indica directamente esto ok entonces el otro nodo aquí me queda ah tengo aquí cuarenta si voy aquí al dos cuarenta más quince ¿cuánto sería? cuarenta más quince cincuenta y cinco perfecto cincuenta y cinco ay no vi el nombre lo vi rápido pero no cincuenta y cinco con el nodo cuatro ah ok me quedó dos nodos pero uno de esos nodos es temporal ¿por qué es temporal? porque debe ser eliminado porque me indica el mayor en este caso el mayor la mayor distancia ¿verdad? que tengo de un origen de un nodo a otro ¿cuál de esos dos elimino muchachos? a ver ¿cuál elimino? ajá elimino el uno ajá 101 perfecto entonces este sería este sería el el etiquetado temporal y me quedo con cincuenta y cinco cuatro ajá estamos bien aquí ¿verdad? ya tengo aquí identificado en uno ya tengo identificado en dos en tres perdón en cuatro en tres y ahora me voy para el cinco ya va un momento ajá en este caso entonces ¿cómo me quedaría? vamos a colocar esto pequeño aquí para que me dé espacio ajá entonces en este en este nodo cinco ¿cómo me quedaría? entonces me voy ajá ¿cómo me quedaría? ah yo tengo cuarenta a ver tengo del nodo cuatro al cinco y tengo del nodo tres al nodo cinco entonces me voy por el nodo cuatro entonces en este caso sería cuarenta más cincuenta sería noventa noventa que proviene del nodo cuatro ok y tengo el otro entonces esta sería una etiqueta temporal tengo otra etiqueta para que me llegue al resultado que también a ver sería ¿cuánto sería aquí? sería treinta ¿verdad? porque esta está eliminada treinta más sesenta treinta más sesenta serían noventa noventa pero me viene del nodo número tres número tres bien ok entonces nosotros tenemos la ruta en este caso aplicando la ruta más corta ¿sí? que es del uno ¿verdad? e identificando dos tres cuatro y cinco cada una de las etiquetas cuyo resultado va directamente como lo observamos aquí ok bien ah pero profe preguntará profe pero dio dos dos este dos etiquetas bueno por dos vías ¿verdad? podemos entrar a este nodo ¿sí? el resultado entonces aquí en este caso pues el resultado como tal mínima ruta es 90 bien preguntas hasta aquí muchachos por favor pueden activar los audios no todos a la vez entonces profe una pregunta buenas tardes buenas tardes ¿quién habla por favor? es esa cuña ajá dígame este usted explicó ya lo de las millas pero las millas usted misma las da dentro del ejercicio al igual que que los nodos ajá perdón las millas usted las da dentro del ejercicio las millas las doy dentro del ejercicio sí o también ojo el problema lo podemos plantear utilizando el árbol así como lo vemos sí o utilizando estas etiquetas para que ustedes construyan el árbol o sea este diagrama sí este modelo de rego bien sí de todas maneras muchachos escúcheme esto esto es de ejercitar ok yo yo colocaré algunos ejercicios para que ejerciten bien ok profe gracias ajá alguna otra pregunta por favor mire para eso están yo algunas a ver algunas preguntas las han planteado directamente mensajería interna para eso está directamente disculpe le quedan nueve minutos ajá gracias voy a dejar de compartir pantalla ¿verdad? ahora sí nos podemos ver a ver dejar de compartir pantalla ahora sí nos podemos ver no sé si ya a ver ajá ahora sí ¿me observan? ¿cuál es la idea? que ejerciten que pregunten para eso está en la plataforma para que no estuvieran revisando la plataforma ojo esto es de ejercitar ok bien la idea de esto pues es ejercitar esto es muy bonito esta parte de la investigación de operaciones muy bonita ok y eso es lo que nosotros pues vamos a utilizar de una u otra forma bueno en lo que es esta semana bueno vamos prácticamente viendo un módulo en cada semana es importante pues que planteen las dudas o inquietudes para que por decir algo si a alguno se le presenta la duda bueno todos aclaramos directamente en el este en el en el chat de dudas del módulo ok bien alguna otra pregunta muchachos todo claro como el agua pero no como el río torbes ¿verdad? ay dios santo a ver profesora todo claro si ok bien ojo en la en el voy a ver si puedo grabar otro video con respecto a lo de Persepm que sería el otro modelo ¿verdad? que utilizaríamos y esto lo utilizan mucho a ver yo vi por ahí gente hay tribunales militares ¿sí? bueno esto lo utilizan mucho los militares ¿me escucharon? ahí por ahí se rieron bueno ok pero esto es muy bonito ¿ok? y bueno este esto es todo lo que por ejemplo más que todo en la parte industrial lo que es la parte de almacenamiento compras todo esto inclusive el siguiente módulo que corresponde a inventarios ¿verdad? este aplica toda esta parte de 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 qué de metodología o módulos de red ok modelos de red ok está el Persepm que es otro de los modelos de red que utilizaremos para desarrollar directamente cualquier problema otro tipo de problemas ok de todas maneras lo plantearé completamente a la orden dudas ojo pregunten porque para eso están para eso estamos ¿sí? por supuesto como siempre he dicho si no me la sé pues yo digo no, no me la sé pero esto es de ejercitar ¿ok? bien no tengo más nada que bueno no sé si alguien quiere decir algo bien de todas maneras esto queda grabado y ustedes pueden repasar de todas maneras cualquier cosa consultan ¿ok? ok profe gracias yo soy la única que estoy hablando ay Dios bueno sí profesora gracias ok bueno entonces estamos listos muchachos pendiente pendiente con un ejercicio que siempre me gusta colocar ejercicios así para que ejerciten y ojo la idea es que participen ¿ok? que ojo eso puede pues puede ser muy importante para la nota definida ¿bien? ok bueno muchas gracias por su atención será en otra oportunidad y concluimos esta clase chao profe gracias chao profesora muy buenas tardes buenas tardes hasta luego chao profesora muchas gracias 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 a ustedes